esto mi hermano el señor jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mis hermanos les encarezco que prediquen a cristo verano que monten la escuela liberación que monten cero la liberación que den conferencia de liberación que den talleres de liberación en su casa en su oficina en su iglesia en todas partes de raro en todo tiempo al tiempo y de tiempo mi hermano enseñando liberando sanando en el nombre de jesús mi hermano ustedes encarezco no lo que yo voy a acabar ya yo pero yo estoy acabando la batalla tú siguiendo esta batalla yo cumplido en ahora ustedes cumplan ustedes sigan esto tiene que continuar tiene el control quiero ver que ustedes les encadezco que ustedes hagan eso y envíenme pruebas de eso haga los vídeos de liberación haga los vídeos de la escuela hagan todo foto todo necesitamos que el mundo conozca esto y sobre todo en que cristo esté contento mi hermano yo les encarezco le ruego mi hermano que para adelante háganlo háganlo verón el mundo necesita ustedes el mundo espera usted a mí me gusta a mí a mí me impactó eso de la hermana esta de la china esa que no podía correr estaba caída ya iba a parar la batalla la carrera para ella ya no ya el equipo estaba vencido ya está vencido porque no podía hacer relevo porque ya sabías accidente asientado y estaba ensangrentada por esta mujer mi hermano ahí en el suelo se puso de rodillas se puso a gatear a gatear de hermanos a gatear y no caminó así consangrentada y llorado con todo ahora es un metro dos metros no fueron muchos metros hasta que llegó donde la otra amiga y le entregó el bastón para que la otra amiga pudiera seguir corriendo mi hermano esta es una batalla de relevo de relevo una vez estuvo escrito jesús se lo entregó a los apóstoles los apóstoles sobre entrega después siguieron con pablo y así sucesivamente ahora cristo me ha tocado a mí me entregó esto ahora se lo entregó a usted para que ustedes producir esto hay que decir esto es una carrera yo la carrera hasta que momento ha terminado pero ustedes van a seguir tema más joven van a seguir y usted va a buscar otra gente y van a seguir de una batalla no ya yo me esperan no esperará los hermanos la corona en los cielos hermanos hemos acabado la batalla por eso y todo que usted también continúe no les encarezco les encarezco de todo corazón les encarezco hermanos que se despierten y prosigan 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 hay mucha gente de afuera mucha gente hermanos nuestros que están esperando a alguien que lo vaya a liberar parece mentira por esa realidad falta me va a liberar este es esa persona encargada para eso no porque dios usted no lo colocó aquí a ver más mí porque no es porque dios tiene grandes planes con usted y sobre todo dios a usted lo quiere usar lo quiere usar mi hermano dejes usar dejes usar agradecemos hay que agradecer hay queremos debemos agradecerle todo a jesucristo y no la forma de agradecer a jesucristo hermano es obedeciéndole agradecerle ¡Gracias!